El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Qué gusto saludarte. Pues ya lista con la información de los espectáculos esta mañana. Adelante, te escuchamos. El día de ayer, Luis Miguel El Sol estuvo celebrando su cumpleaños número 53 y ya desde hacía un par de días había anunciado que el 19 de abril él tendría información especial. Pues transcurría el día y empezaron a circular los memes de yo aquí esperando a que Luis Miguel haga su anuncio. Pues bueno, ya fue en la noche cuando él hizo este anuncio de su gira 2023. Son como más de 40 fechas que él estará realizando en este tour que lo regresa a los escenarios después de varios, varios años en su cumpleaños 53. Hace este anuncio que lo llevará por varios países arrancando el 3 de agosto y hasta diciembre 17 visitará países como Argentina, Chile, Estados Unidos. Se presentará también en Ciudad de México y otros 10 estados de la República Mexicana. Las sedes todavía no han sido reveladas. Pese a que él mantiene el récord de conciertos en el Auditorio Nacional, 226. Estos conciertos históricos que realizó de 1991 al 2018, los últimos años ha estado alejados de los escenarios después de México por siempre, que fue la última gira en 2018. Así que estaremos muy atentos. Todavía no se han mencionado cuáles serían los lugares ni cuándo será la venta de boletos, pero bueno, se hace ya este anuncio que tenía a todo mundo en la expectativa y decían, ¿será que Culiacán está en la lista? Pues no, hasta el momento no. Y digo hasta el momento porque se podrían sumar más fechas. Él hace este anuncio, pero seguramente podrían agregar algunas fechas más a esta gira de Luis Miguel que regresa a los escenarios este 2023 y además muy enamorado. Seguramente esto hará que cante todavía con más sentimiento. Bad Bunny y Grupo Frontera, que apenas el lunes lanzaron esta canción por ciento. Bueno, pues como ven que han roto el récord que tenían Shakira y Bizarrap en Spotify. Ha demostrado su poderío Bad Bunny, la verdad, de tan solo dos días ha posicionado esta canción como la más escuchada en todo el mundo. Sin duda ha batido este récord histórico para cualquier canción que ocupaba la tiradera que Shakira le hizo a Piqué. Y esta canción de Bad Bunny en el género del regional mexicano, pues ha tenido una cantidad de cuatro punto ochocientos noventa y cinco millones de transmisiones, una cifra impensable también para artistas latinos. Y pues ahí está, ahí está ese dato. Les quiero platicar que Disney también, pensando siempre en la inclusión, pues ha agregado a un actor con síndrome de Down, Noah Matthew, el actor que tiene dieciséis años como protagónico en la película Peter y Wendy, que llega a las pantallas de Disney Plus. Tiene quince años y bueno, él dará vida a Slightly, uno de los niños perdidos en la tierra de nunca jamás. Es una nueva película y un remake de este clásico de Peter Pan, así que ahí lo podrán ver a partir del veintiocho de abril. Y bueno, pues checar también el talento de este chavo. Y Belinda en otros temas, ella se encuentra en España promocionando Bienvenidos a Edén, segunda temporada, por lo cual ha acudido a diferentes programas y ella estuvo presente también en el programa La Resistencia, donde habló sobre su carrera y bueno, pues ella también dijo que ella es la patrón en México. Ella dio a entender que ella es la mera mera de la canción ranchera. ¿Podemos escuchar un poquito de lo que dijo? Claro, yo soy la patrón en México. Vale. Así, así nada más hizo una cara como diciendo, pues sí, y en redes sociales obviamente se la acabaron. Dijeron que a lo mejor diez años de atrás sí, pero que ahorita las patronas son Thalía y Gloria Trevi empezaron a criticarla porque se escuchó a lo mejor muy arrogante, pero bueno, a lo mejor lo dijo ella en un tono de broma y todos pensaron que era muy en serio, pero está bien, si ella se siente de esa manera, pues adelante. Y en otros asuntos les quiero platicar de Banda MS también que lanzaran una nueva colaboración con fuerza rígida llamada Santo Patrón. Ellos tienen ya una canción que ha sido mucho éxito y ahora pues han decidido lanzar una segunda colaboración que van a estrenar este veintiuno de abril y se llama Mentira no es, así que ya estaremos muy, muy al pendiente. Y ayer también se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Sergio de Facio, este comediante a los setenta años que pudimos ver en un sinfín de programas de televisión como la carabina de Ambrosio, en telenovelas como de todo un poco, de todo a todo, y bueno, pues también el premio mayor, soñadoras, carita de ángel, solo por mencionar algunas, él falleció a causa de un infarto, recientemente le habían puesto un marcapasos y bueno, pues lamentablemente perdió la vida de manera inesperada. Y les tengo una invitación muy, muy especial a todos los niños para que participen en esto que es los reporteritos. Estamos en el mes del niño y queremos invitar a los niños de todo el estado a que se unan, envíen un video con una nota, un reportaje sobre el tema que a ustedes les interese, si les gusta el medio ambiente, si les gusta la música, les gusta el cine, los videojuegos, lo que ustedes quieran, pueden desarrollar este tema en una nota o reportaje con duración de un minuto, el cual ustedes van a tener que enviar al correo electrónico noticieristas arroba vibra punto red. Tienen hasta el 26 de abril para enviar este video y la persona o las personas que resulten ganadores en los noticieristas, en los reporteritos, pues van a estar presentes aquí en el estudio el viernes 28, así que no dejen pasar la oportunidad. La verdad es una experiencia padrísima para todos los niños que participan, además nos encanta ver el talento que tienen, el carisma y cómo ustedes también se pueden convertir en grandes periodistas desde muy pequeños, mostrándonos su talento en los reporteritos, porque el año pasado quedamos sorprendidos del talento y creatividad que tienen todos los peques, así que no dejen pasar la oportunidad. Esperamos sus videos, duración máxima, un minuto, tienen hasta el 26. Papás, a grabar a sus pequeños para que sean parte de los reporteritos. 2023, envíen su correo a noticieristas arroba vibra punto red y aquí estarán con Luis Alberto Díaz para que juntos digan y que la pase de lo mejor. Así, con ese estilo de Luis Alberto que ya todos te imitan, Luis. Correo. Noticieristas arroba vibra punto red. Atentos. Y aquí van a estar sentados contigo, qué maravilla. Aquí van a estar y vamos a convivir dando las noticias generales o de espectáculos o de deportes. Deportes y que también ellos se den cuenta de lo que es hacer un programa en vivo. Efectivamente. La magia de la radio. Oye, y Gaby Quintero dice, ¿por qué espectáculos no vuelve a salir en el segmento del mediodía y el esporte sí, dice? Ya ves. Ahora te quieren poner el sembrero más. Atentos. Muy bien. Vamos a analizarlo con seriedad, Gaby. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Buen día.